Muy buenas a todas y todos, volvemos un día más aquí a mi canal y hoy vamos a preparar gnocchis caseros que lo vais a hacer con vuestras propias manos y lo acompañaremos con una salsa muy especial de queso gorgonzola con pera, una de las combinaciones más tradicionales pero que si se hace desde hace tantos años pues por algo será, porque queda espectacular así que apúntatelo todo muy bien, empezamos ya, bienvenidos y bienvenidas a Pere Gourmet Empezamos la receta de hoy y evidentemente tenemos que empezar por las patatas que es el protagonista de esta receta, los gnocchis, tenéis las cantidades exactas de todo en la descripción del vídeo y lo primero que vamos a tener que hacer es poner estas patatas a hervir, lo podéis hacer tanto en una cazuela con agua, en una vaporera o incluso al horno, básicamente lo único que tenemos que hacer es cocinar estas patatas hasta que estén blanditas, yo en este caso he optado por la cazuela con agua porque creo que es el método que más o menos todos y todas vais a utilizar un poco de sal y las vamos a hervir aproximadamente media horita es importante a medida que se vaya hirviendo que vayáis comprobando con un tenedor o con un cuchillo el punto de la patata ya que quizás estas patatas que yo estoy usando son un poco más grandes que las tuyas o un poco más pequeñas así que ir comprobándolo de vez en cuando hasta que lo tengáis en el punto perfecto después de esta media hora las vamos a retirar del fuego, vamos a intentar escurrirlas muy bien y ya nos vamos a ir directamente a pelar estas patatas, lo tendréis que hacer con un poco de cuidado porque si no os vais a abrasar pero es mejor hacerlo así, la piel sale prácticamente sola si veis que tiene la patata algún pequeño puntito, alguna impureza, tenemos que ir retirándolo para que estos ñoquis nos queden bien cremosos y no notemos ninguna cosa extraña que en la boca no nos va a hacer ningún bien yo me quedo aquí pelando las tres patatas que he hecho para esta cantidad de ñoquis y ahora que ya tenemos las patatas limpias y peladas vamos a empezar a rallarlas con esto es con lo que vamos a hacer nuestra masa de ñoquis así que tenemos que rallarlo muy bien, intentaremos que no queden trozos excesivamente grandes aunque bueno, como después lo tenemos que amasar, tampoco pasaría nada y cuando ya lo tengamos todo bien rallado, nos ponemos manos a la masa, os laváis bien las manos que ahora sí se viene el pringue, pero antes que nada lo vamos a extender bien para que quede una capita bien finita y se tiene que enfriar perfectamente y así sea más fácil que se enfríe antes y si no, pues como yo, os buscáis un abanico, una paletita y le dais un poquito, cuando ya lo tenemos completamente frío, vamos a salar esta patata y añadiremos una yema de huevo, esto será fundamental para que toda la masa se amalgame bien junto con la patata y posteriormente la harina, pero eso ya lo veremos una vez hemos incorporado esta sal y esta yema de huevo, tenemos que empezar a amasar y que se quede todo bien juntito y una pasta bien homogénea cuando ya lo tenemos, incorporaremos la harina, os recomiendo 100% que la tamicéis es decir, que lo paséis por un colador finito para que esta harina esté más suelta y no haya grumos que ir deshaciendo y demás será mucho más fácil incorporarlo y ahora ya, manos a la obra y a medida que lo vayamos haciendo, si es necesario, vamos incorporando más harina esto dependerá mucho de si vuestra patata ha cogido mucha agua de la cocción o no lo único que tenemos que hacer es ir trabajándola hasta que esté toda la harina integrada y nos quede una masa bien compacta, un poco elástica y con una pinta ya tremenda así que ahora ya nos ponemos a hacer los gnocchi vamos a coger nuestra masa, haremos un pequeño bollito y lo vamos a dividir en 4 o 5 porciones dependiendo del tamaño de vuestra masa y muy fácil, esto lo puede hacer hasta un niño o una niña de 8 añitos les laváis las manos y vamos a empezar a hacer unos churritos como la receta de la semana pasada, que si todavía no la habéis visto os la dejo por aquí arriba para que le peguéis una miradita churros con chocolate muy especial es importante que vayáis siempre poniendo más harina para que no se peguen cuando ya los tenemos vamos a empezar a cortar esos gnocchi podéis usar el tamaño que vosotros prefiráis yo en este caso más o menos lo hice como de mi pulgar aunque tenéis que tener en cuenta que cuando lo vayamos a hervir estos posiblemente vayan a aumentar un poco su volumen así que si los queréis de ese tamaño tendríais que hacerlos un poquito más pequeños porque después se van a hinchar y esta vez tampoco nos vamos a rayar ni preocupar mucho de la forma hay gente que lo hace con tenedor para que quede con una formita redondita hay otras personas que lo hacen como bolas pero yo recomiendo hacerlo así porque es la primera vez que lo estaréis haciendo y así es mucho más sencillo y ya a la próxima vez lo vamos a hacer con unas formas súper chulas un poco más de harina y ya nos vamos directamente a hervir un cazo con muy buena cantidad de agua, bien salado y ya los gnocchis para adentro la cocción ya sabéis que es muy rápida la patata en sí ya está hervida y solo tenemos que cocinar un poco esa harina ¿cuándo sabremos que están preparados? pues esto es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es esperar a que estén flotando los gnocchi nos ponemos directamente una sartén al lado con un buen trozo de mantequilla para derretir y los vamos a saltear a fuego fuerte lo que estamos buscando es que acaben de hacerse a la sartén y que cojan una capita bien crujiente por fuera va a dar el toque diferencial incorporaremos la pera ingrediente fundamental para nuestra salsita que se sofría todo un poco y ya pues eso nos ponemos con la salsa en un cazo al lado pondremos un buen trozo de gorgonzola nata para cocinar y ya las especias que vosotros prefiráis en este caso un poco de pimienta un poco de nuez moscada y pimentón o paprika picante lo salaremos un poco y cuando esté todo derretido ya tenéis una pedazo de salsa que os vale para estos gnocchis o para un solomillo si también lo queréis incorporaremos la salsa a nuestra sartén y esto ya familia está prácticamente listo lo vamos a saltear un minuto más para que se conjunten todos esos sabores y esto ya está oliendo de maravilla se me hace la boca agua del pedazo de plato de gnocchis que estamos preparando hoy aquí así que nos vamos a emplatar y para esto no quiero que os rayéis lo más mínimo lo volcamos todo en un plato negro para que contraste bien con ese color blanquecino de la salsa de gorgonzola que hemos preparado y como no añadiremos también algún trocito de pera que tenemos sin cocinar para que aporte otra textura más diferente yo siempre os recomiendo jugar con las texturas pondremos también un poco de pimienta recién molida vamos a rallar un poco de parmesano granapadano, pecorino el queso que vosotros queráis y que tengáis en casa y aquí os dejo este pedazo de plato que de verdad os digo tenéis que prepararlo porque ha quedado de maravilla y es súper fácil pues hasta aquí la receta de hoy y si queréis seguir aprendiendo recetas como estas fáciles, sencillas y que quedan deliciosas pues lo tenéis muy fácil os suscribís al canal le dais a la campanita para que Youtube os avise cada vez que colguemos nuevo vídeo y si ya esta receta os ha gustado pues me regaláis un like que es gratis y a mí me hace muy feliz así que nada tú y yo nos vamos a ver la semana que viene en otra receta gourmet chao chau 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 chau